Hey que enrique gente como estan el dia de hoy yo espero que esten de lo mejor En este momento vamos a ver como utilizar el inicio rapido Para configurar un iphone Si tenemos nosotros otro iphone Que sea de nuestra propiedad Esta opcion solo la podemos utilizar si estamos haciendo la configuracion inicial de nuestro dispositivo Por ende solo nos va a servir si tenemos los dos dispositivos al lado Por ejemplo si tenemos un iphone nuevo y tambien tenemos el iphone antiguo Porque no lo hemos vendido, no lo hemos regalado o no le hemos hecho nada a nuestro dispositivo Pues utilizaremos esta opcion Acercaremos un iphone al otro y nos dará la opcion de que podamos continuar la configuracion Si es asi vamos a agarrar nuestro iphone viejo y vamos a seleccionar el codigo QR Una clase de codigo QR medio interesante que de hecho tambien se usa en la sincronizacion del apple watch Y despues de eso nos va a decir que esta finalizando el pareo la configuracion de los dos telefonos Lo tenemos que mantener cerca, siempre tenerlo muy cerca Si no se desconecta aunque ustedes no lo crean Yo lo intente y se desconecta y ocurre un error en la configuracion Despues de que termina de leer un dispositivo al otro Nos pide que seleccionemos el codigo para desbloquear nuestro iphone Esto en el iphone antiguo Ponemos el codigo del iphone antiguo en el iphone nuevo Y nos va a decir que se esta configurando nuestro telefono Dice finalizar en el nuevo iphone Ya podemos dejar el iphone anterior aunque muy cerca Y en este caso nos marco un error Sin embargo le vamos a dar reintentar Ya que en ocasiones por temas de internet Por temas de conexion En fin, muchas variantes nos marca algun tipo de error Lo que yo les sugiero es que le pongan reintentar si es que le sucede Y desconecten todos sus dispositivos En mi caso tenia un xbox one Descargando una actualizacion de algun juego Entonces pues obviamente complico la conexion Dejamos los dos dispositivos muy muy cerca Y vemos que ya nos activo el telefono Y nos dice cuestiones de privacidad Le damos continuar Y en este caso nos va a jalar la mayor parte De la configuracion del dispositivo anterior En este caso los dos tienen una beta de ios 13 Es importante que el telefono al cual vamos a pasar la informacion Tenga una version igual o mayor que la que vamos a poner Ya que por ejemplo cuando adquiri este iphone 7 Tenia la version de ios 12 Y me fue imposible realizar esta configuracion Ya que los respaldos y las actualizaciones De las aplicaciones estaban configuradas para ios 13 Con el dispositivo anterior del cual voy a pasar En este caso ya nos pidio la configuracion del touch id Le podemos dar continuar o configurar el touch id mas tarde Esto ya depende de cada uno de nosotros Despues de configurar el touch id Podemos configurar todo lo demas En este caso va a checar lo del apple id Lamento que la imagen este muy muy movida Pero es porque tiene una velocidad bastante alta Y estaba grabando con la camara la cual no tenia el tripie Sin embargo bueno nos dice que ha terminado de configurar Nos dice que leamos los terminos y condiciones Y ya podemos continuar con nuestro iphone Si queremos activar localizacion Si queremos activar Siri y configurarlo despues Lo de los ajustes de las aplicaciones Lo del force touch El tamaño de la pantalla Y despues de eso ya nos dice bienvenidos a tu iphone Y ya podemos continuar toda la configuracion En el iphone siguiente Esto seria todo por mi parte Cuidense bye Bye